1, 2, 3, 38, 38, 38, ¿ya? Bien. Pero igual lo estamos haciendo juntos. Remember que igual lo hacemos todos juntos acá, ¿ya? Voy a abrir el PowerPoint. Pero igual los que no tenemos Book Teacher, ¿qué hacemos? También trabajamos juntos acá, ¿ya? Very good. Let me check. Ok, here we have. So. Ok, for example, let me check. Ok, you can help me, please. You can help me, right? Who? A firefighter designs a build machine? No. Which letter? Be welcomes and help gets the dark space? No. Helps people in a different situation? No. What's the answer? Helps people in dangerous situations? Excellent. Very good. In dangerous situations, sí. Very good. Excellent. Let me check. Here we have. No. Hairstylist. Hairstylist. Give people new looks. Yes. Very good. Give people new looks. Very good. Le da la gente un nuevo looks. Very good. Excellent. Let me check. Let's continue. Come on. Go ahead. It's the letter F. A pilot fly passengers to different destinations. Excellent. Very good. Excellent. That's it. Good. Fly passengers to different destinations. Good. Excellent. Let me check. The other one. A receptionist. Welcomes and helps guests with their seats? Very good. Helps and heads. Yes. Helps with their seats. Very good. With their seats. Excellent. Very good. Okay. Continue, please. Transit operator. Moves people in the city. People in the city. Moves, right? Moves people in the city. Very good. That's letter D. Yes. The other one. So, six. An engineer. Design and builds machines. Designs and builds machines. That's letter A. Very good. Excellent. Okay. Let's check. Let's continue. Let's continue. Here we have the other one. So, unscramble the words. Vamos a ordenar aquí. A ver. Airport. 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 No, airport. Very good. Airport. Aquí tenemos lo que es el aeropuerto. Airport. The other one. This one. Factory. Factory. Very good. Factory. That it means fabrica. Very good. Factory. Good. The other one. Fire station. Fire station. Very good. Thank you. Fire station. Good. Fire station. The other one. Hotel. 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 Good. Hotel. Very good. Hotel. Good. Hotel. The next is salon. Hotel. Good. The other one. The next. Salon. Salon. Good. Salon. Salon. Good. Salon. And finally, train station. The final is. Train station. Train station. Good. Train station. Está ahí İster es muy bien. Maricela es muy. heres mucho. muy bien. Muy bien. Nuestro. Uno más. Un prosto. Otra. Siste. ¿Suscríbete y compre? ¿Suscríbete y compre? ¿Cómo está? ¿Qué te lo hacemos? ¿Suscríbete? ¿Cómo está? ¿Qué te lo hacemos? ¿Qué te lo hacemos? ¿Qué te están haciendo? ¿They? ¡Dancing! 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 ¿Están dan? ¿En la disco? ¡En la disco! ¡Puja! ¿Qué es el otro? ¿Qué están haciendo? Están jugando. Están jugando. Están jugando. Están jugando en la ciudad. ¡Excelente! Están jugando en la ciudad o están jugando. También puede ser. Están jugando, estoy jugando en la ciudad. Están jugando en la ciudad. ¡Excelente! Muy bien. Entonces el otro. ¿Qué es lo que está haciendo? Están jugando. 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 the king and they're watching movie 3d 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 get the other one let's continue please test okay let me shake you have okay good says correct the sender vamos a corregir las oraciones y le falta algo le falta algo hay chicos que le falta ahí i am i am very good i am sitting good i am sitting excellent i am sitting on the bus yes remember it can and siempre el present continues vamos a usar lo que es el break to be right yeah nd del verb your the other one what are you doing what are you doing what are you doing excellent what are you doing what are you doing good what are you doing yes what are you doing it means gas is what are you doing come on please what are you doing come on the other one we are not we are not we are not we are not oh we aren't doing it's correct okay who won or we aren't yes people say we aren't yeah we aren't yeah we can put like this we aren't we aren't yes we aren't doing homework that's good actually the other one so let me check uh are you having lunch at school are you having very good are you having lunch are you having lunch at school good excellent today very good today yes yes okay that's good are you having lunch at school today oh i'm sorry sorry mistake teacher mistake mistake you can correct it good oh very good excellent now the other one uh jim is not it's not La cuarto día podía haber ido solamente have porque estaba el ocular de tiempo today. En el cuarto día. ¿En la fourth? ¿En la fourth? Sí. Having. ¿No? Mi pregunta, no es, are you having lunch at school today, porque today es hoy. Ya. En este caso, estoy diciendo, are you having. Ahora, podía corregir también con do you. Do you have lunch at school también. Pero casi siempre cuando es al momento, o today, trabajamos con are you. are you are you having lunch at school today yes are you having yes happy no puede ser do you have well you have lunch at school si puede ser pero el today ya lo cambia el today como se refiere el día de hoy tienes que referir así are you happy are you having lunch at school today estás tomando o estás cenando estás almorzando tomando tu lonche en el colegio ahora en este caso lunch también significa lonche de lonchera are you having lunch school today it's gym it's not playing basketball gym no está jugando basketball aquí como sería entonces are you watching yes are you watching tv good are you watching tv yeah oh come on please are you watching tv good are peace este tiempo de acá good it's the time que estamos trabajando se llama si se llama el famosísimo el famos estamos presentes pero también hay uno que tenemos que diferenciar present continuos también lo van a ver también lo van a ver en el grupo no progresiva como flores también lo van a ver es por eso con tiempo es lo mismo ahora no como pasado perfecto y el otro me acuerdo cómo es esa diferencia por el has has hay una entienda como así ah past perfect once past perfect ya es otra cosa chicos ya se trabaja ya con has y se trabaja con un verbo pero el verbo cambiado de pasado perfecto puede ser had worked ese sí es otro tema ya un tema un poquito más avanzado ya por ejemplo ya por ejemplo él había trabajado no he had worked ese es más perfecto ya he has worked en este caso present continuos no es diferente presentes she is for example dance dance dancing en la pregunta o sea en la pregunta también tiene o sea cuando haces una pregunta present continuos tienes que ser con ing y al responder tendrías que ser como en un futuro es como el verbo to be nada más es como el verbo to be nada más is she dancing por ejemplo is she dancing pop está ella bailando pop por ejemplo como si fuese un verbo to be seems dancing yes she is dancing yes she is dancing o no she isn't o no she is not dancing no she is o no she is not dancing nada más este es en el caso del present tense present tense present perfect dimensiones es otro tema ya es otro level es otro nivel ya past perfect y si haces una pregunta dice had she worked ella había trabajado She had worked, había y ha trabajado Acá respondes yes Yes, que yes, she had She worked good She had, yesterday Yeah, very good, oh no She hadn't Oh no, she hadn't, ¿no? Acá sí cambia la idea Had she worked, había y ha trabajado En este caso, yes, she had Si ella había, no, she hadn't Ella no había trabajado ¿No? Eso sí es otro tema Pero en este caso estamos con el presente Lo decía, ¿por qué? Porque hay otro punto Que se confunde mucho con el present tense El tiempo presente, o sea ¿Cómo saber en mi oración Si es present simple present O si es este Si es present present, ¿no? Por ejemplo, yo digo I work Y digo acá, I'm working ¿Cómo diferencio uno con el otro? ¿Cuál es la clave para diferenciar I work, I'm working? The first is Activity Y cotidiana Y el segundo es Lo que pasa ahora Y el segundo es Excellent, very good At a moment Very good Excellent, congratulations ¿No es simple? ¿Paz simple? ¿Simple paz? Ah, no No, presente con Presente simple Simple present, yeah Simple present Simple present Y el segundo es Present routine Simple present So, I work routine When you are talking about routine You say, I work For example, I work every day Incluso en los present Simple present Van a trabajar con el Advert of Frequency Cuando tú miras un Advert of Frequency Automáticamente es un Simple present I work every day I work once a week I work I sometimes work I always work Obviamente Present continues Pero cuando ustedes vean Expression de At a moment Right now Incluso hasta Today Today también Pueden trabajar I'm working today Estoy trabajando hoy I'm working today I'm working at a moment Estoy trabajando en el momento Por eso que estos Responden a la question A la pregunta Pueden decir así What are you doing? Estos responden a esta pregunta What are you doing? What are you doing? I'm working at a moment I'm working right now I'm working today Ah, ok, ok, ok What are you doing? Yeah Estos responden a present 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 continues Good Are you watching TV? Yes Very good Let me check Continue The other one Ah, sorry Ah, sorry Ah, ok Ah, me dice ahora Come on Let me check We'll capture that Ah, come on Go, go Excel Now Are you having physical This is about you Are you having physical education today? Yes or no? Today you have or no? I think no, right? No We aren't Yes, we aren't Good Remember the pronunciation Aca A ver Muchos dicen aren't Algunos dicen aren't Ok Vamos a escuchar aquí Una pronunciación Aquí tenía un voice Let me check Let me check The Cambridge The Cambridge I mean Cambridge Good Voice Let me check Ah, voice Oh my gosh I have a particular voice Oh, really, really, really Jane just caught No Let me check With mail In dictionary Cambridge Hay para la voz I mean hay para la voz Ah, good Excellent Alright, Cambridge dictionary Cambridge Cambridge Dictionary, right? A veces cuando hay otros En el dictionary campus Me sale con Dos voces La americana Y la británica Ah, very good Excellent I mean Yo trajo con el británico Very good Bueno, en este Cambridge Casi siempre es británico Cambridge Let me check A ver Where are you? No, no, no Pronunciation Yeah, esto no Bueno, acá me dice aquí Search Buscar Search How was a search? I mean go, go A casa Ajá Sí, en este caso Ah, me sale el lado francés ¿No? A lo que es británico Y lo que es americano ¿Qué es? Listen please Lo que es british Aren't Aren't ¿No? ¿Cómo se dice aren't? A eso de acá American Aren't También, ¿no? Casi por ahí ¿Cómo digo? La pronunciation En este caso Sí, muchas veces decimos Aren't La británica más nasal Claro No es aren't Sino es aren't En este caso Aren't Casi no se escucha la R Aren't Casi la R No se escucha en británico Remember porque en británico La R no es muy pronunciada Si usted ve en videos Una británica pronunció Una R No es como nosotros decimos Rat Como somos teacher En cambio ellos dicen teacher Es un hot Un hot Sufren con la R Nosotros en cambio Si dominamos bien la R No es rat Rose ¿No? Ellos Rose Go Sufren mucho En América sí Aren't 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 Good, ¿no? Este Mira, incluso Aren't Aren't Es una forma que Están en debate Si existe o no existe Aren't Aren't Bien, chicos Let me check Continue, please Continue, continue Good No, we aren't No, pregunta para ustedes Dice What are your parents Doing right now? What are your parents Doing right now? ¿Qué están haciendo ellos ahora? Come on They are Cooking Cooking, yeah Very good Remember que es optional It's optional They are cooking now Teacher They are cooking right now They are cooking right now Yes, puede ser cualquiera Cualquiera, yes Because remember It's about you What are you doing right now? ¿Qué haces ahora? I'm meeting with my classroom I'm eating Estoy comiendo en la clase Oh my gosh Meeting Meeting And meeting Good Pero más o menos vamos a hacer así I'm taking English class I'm taking English online English online English online English online I'm taking English online I'm taking I'm taking In online English English online Yes Online In Lesson English online I'm good I'm taking English online I'm taking English online The other one Class También, ¿no? I'm English Class online No, I'm Class online No, pero ya Can I'm taking I'm taking English online I'm taking Online Ah, yo me voy a callar I'm taking Online English online English online Está correcto Pero class I'm taking English Class I'm taking English online Así es No, parece que aquí ya cambia Mira, a ver I'm English online Está correcto Que si vas a poner class Ya lo mueve todo Entonces, porque normalmente Se dice acá Class Y este online Ya se pasa al inicio Ya, así ya lo mueve todo Ya Ahora sí A ver I'm taking Online English Ahora sí juega Este clase Me movió Si no, que se dice English class Y si borramos el clase Se dice English online Pero como no le hemos puesto El clase Ya me cambia todo I'm taking Online English class Todo me da ¿Cómo se da cuenta Que en el que se ha cambiado? Ah, por la Por lo que pasa Que cuando tú vas a hablar En las palabritas Siempre vas a Incluso lo puedes buscar también Vamos a ver si existe A ver si también Lo comparo acá Nos da ayuda un poco A ver Vamos a ver si lo podemos Comprar aquí A ver Cómo lo dicen En otros países Puede ser class O lesson también O también lo dicen Lesson A ver Let me check Ok Where are you Where are you English online Acá mira Acá me está trabajando Con English online courses Ya English online Claro Aquí está variando Online English class A ver English online courses Acá sí We are online English Acá mira Online está al inicio ¿Verdad? Online Acá sabe Online Y ahora acá dice Este ¿Verdad? No me perdía Por acá está Online English Mira Online English courses ¿Verdad? English courses O English class ¿Verdad? Yo digo Online English courses Online English class Online English lessons Pero si yo Le saco el curso O le saco el class Mira cómo se cambia ahora Ahora no sé si existe Online English Ahora Mira acá Ahora ve Learn English online Ya dio vuelta ya English online ¿Verdad? So cuando se ya cambia la posición La posición cambia así A English online English online English online ¿Verdad? Learn English online Redisconso ¿Verdad? ¿Verdad? Yes English online Ya cambió Entonces cuando le pones En la otra parte Online English Online English Lessons Puede poner Lessons Puede poner Recurses Class Whatever Yes Very good Excellent Ahora sí I'm taking Online English class Bueno si queremos Cambiarlo Yes The other one Are you Reading a book ¿Estás leyendo un book Dice acá? Confiesa please Are you reading a book At the moment Yes or no No I'm not Come on Pues bueno Alguno dirá así Yes Did you play in my book Ah very good No I'm not No I'm not I'm a Quizás algunos sí Antes de tener lecturas En English En Spanish I don't know Who is sitting In front of Behind you today ¿Quién se siente En tu frente O detrás de ti? Bueno es cuando estamos En el ejemplo de clase Pero ahorita Aquí estás I think I think I think I'm sitting Estoy sentando I'm sitting With I'm sitting Next to my brother In front of my brother In front of my brother En frente de mi hermano En realidad es Next to En el caso de Fabiola Pero I'm sitting In front of my brother I'm sitting In front of my brother Behind my brother Detrás de mi hermano Luego dice acá ¿Está tu profesor usando una chompa? Bueno exactamente Es una jacket Es una chompa And vamos por acá Yes He is Por lo menos es un abrigo Por el frío I'm sorry Yes He is Yes He is Ok If you two To wear a chompa Today Yes He is Let me check For example Yo digo así Is Melanie Is Melanie Is Melanie wearing a jacket Yes Yes She is Is it a jacket or not Yes it's a jacket Is it a jacket No Is it a jacket Melanie Yes she's wearing a jacket Is it a jacket Melanie No Yes she is wearing a jacket Yes She's going Yes she is Ok Now Is Emma Is Emma wearing a sweater Sweater Is it a hoodie Sweater Is it a chompa sweater Or not I think Yes she is Or not I think Yes she is Or not I think it's a sweater Sweater It's a sweater Yes Now For example Let me check Is Claudia Is Claudia Listening to the teacher Is Claudia Listening to the teacher Yes Yes she is No 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 She is No Oh my gosh She's eating Ok please We can No podemos ver a Fabiola But I think Yo creo Is she eating in class Is Jimena eating in class No Yes Yes she is Yes she is Come on Por eso colocó su cámara Very good Yes she is Yes she is She is eating in class Yeah Ok Let me check Is Janela Is Janela Let me check Is Janela Dancing Is Janela dancing No No She is No She is Maybe Her brother Ah good No she is not dancing Yes she is no dancing Ya no ya no está bailando Parecía Parecía No she is no dancing Let me check The other one The last one El último Dice acá chicos Ahora Vamos a completar con Add Or vamos a completar con In On Remember Recuerden cuando usamos Add para cities On para bus Bus Y In Cuando trabajamos In Taxi A ver For example Let me check En este caso Canon city Que le pongo Add In Or On Add In On Add Very good At canon city Colorado Good On a city Colorado On a Avenue Street In Your restaurant Ah good Ok let me check The other one Adam At a restaurant No specific place At a restaurant The other one At a bookstore At a bookstore The other one At electronic At electronic store Good The other one In a taxi In a taxi Good That is in a taxi Good On the bus On the bus On the bus Good On the bus No good Remember que incluso Recuerden la diferencia On cuando es Be On a bus On a plane En el avión Cierto Y cuando es pequeño Verdad In taxi En este caso Vean chicos Ok good Me parece que hasta aquí Nada más termina esta clase Pero ahora Ustedes En la platform Les voy a dejar Unos ejercicios Ya Unos ejercicios Que ustedes Lo tienen que trabajar Good Let me check A ver Voy a convertirlo Esto en PDF Este Yo les recomiendo El ejercicio que vamos a hacer Lo convierten también En PDF Please Ok Si no No vamos a poder Trabajarlo ahí Bien Ok Good Ahí está Convertiendo en PDF Está convirtiendo en PDF Para poder trabajarlo Check Teacher ¿Qué ejercicio Le vamos a hacer Teacher? ¿Cuál ejercicio? No entender Teacher No entender ¿Puedo ayudarme? Can you help me please? No problem Aquí les ayudo Para que vean ¿Qué ejercicio van a hacer? Ok Good Check ¿Qué you have? Ok El ejercicio que ustedes van a hacer Lo siguiente Si era close Vamos a cerrar esto Close 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 Vamos a entrar a la plataforma Let me check Aquí Me parece que está en la plataforma Cap Platform Ok Good Esto solamente es un ejercicio Nada más Ya es de la clase de hoy Esto de aquí es la clase de hoy Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente Esta es la clase de hoy Carga y carga Ya se cargó Esta es la clase de hoy Esto no se resuelve Solamente este ¿Cómo se llama? Solamente es para Para poder practicarlo ¿No? Que es la clase de hoy ¿Ya? Let me check Ya está Let me check Vamos por acá Aquí está Ya Es de aquí Eso es lo que tiene que resolver chicos Ya la actividad que está acá Activity Resolve this activity ¿Ya? Aquí quiero colocarle una picture Incluso una imagen A ver Let me check A ver Where are you? Where are you? Where are you? ¿Dónde está? A ver Aquí creo Ajá Aquí creo Lo voy a poner esto para aquí A ver Esto lo voy a poner por aquí Come on Go go Esto lo voy a poner por aquí Ajá Get Excellent Let me check Ahí está cargando ahí Vamos a cargar Cargar Come on Go go Aquí lo voy a poner una imagen ¿Ya? Para que se puedan guiar Check Ok En el último Una más Ya está Good Ok Ya está Ajá Un poquito más Chico No está bien Creo que es correcto A ver Vamos a capturar esta picture Esta imagen Una vez que ya lo capturé Lo vamos a convertir en Imagen también Aquí está Aquí está Guardado Ya está Ahora sí Ahora aquí Le voy a poner esta imagen Para que se puedan guiar Ok Check Ok Está cargando ahí Está cargando Good Ok Very good Ya está Ya cargó Aquí le voy a poner esta imagen Para que se puedan guiar Check Oh my gosh Come on Go 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 Oh no Really? Come on Let me check Ya está A ver Aquí está cargando Oh Otra vez Come on Please And go go My gosh Please come on Go 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 La idea es que tiene que estar dentro Aquí A ver Aquí Ahora sí Otra vez Un intento más Un intento más Excelente Así me encanta Ahí es Ya está Ya Bien Este es el archivo Tiene plazo hasta mañana Hasta 3 de la tarde Ya Este Vamos a lo siguiente Vamos Mejor vamos a resolverlo juntos Ya cuando Como el video está siendo La clase está siendo grabada Ustedes lo pueden resolver también Ustedes también lo pueden resolver después Ya Mira acá Está la clase Y aquí simplemente descargamos este archivo Ustedes lo descargan Y lo pueden Y se ponen a resolver Ya Good Pero para agilizarnos en el tiempo Para que tengan menos tarea Vamos a lo siguiente Vamos a resolverlo Pero para resolverlo juntos Tenemos que hacer algo Students ¿Saben qué tenemos que hacer? Tenemos que salir Y volver a entrar Porque ya me quedan pocos minutos Ok Bien chicos Salimos y volvemos a entrar Para resolver las afilias Ok One Two And